El volcán Cotopaxi El volcán Cotopaxi Va a conocer las vías de evacuación Va a conocer los albergues que ya están identificados y calificados Y por supuesto serán entregados en base a una capacitación que hemos dado al personal Concretamente municipal Una capacitación para que de puerta a puerta vayan indicando cuáles son las bondades que presta este mapa Los ciudadanos complementan la información En familia analizan el mapa y lo que deben hacer para precautelar sus vidas ante una posible erupción del volcán Cotopaxi Es la mejor forma que están haciendo ya que de esa manera nos ayudan a que las personas En el momento que llega por ejemplo a pasar una erupción No saber ni qué hacer en cambio de esta manera nosotros ya tenemos el conocimiento De qué podemos hacer, a dónde debemos acudir Cinco brigadas recorrerán puerta a puerta los diferentes sectores En su visita detallan la información del mapa Ahorita nos están poniendo sobre qué tenemos que tener en las mochilas Cómo debemos prevenirnos, a dónde tenemos que evacuarnos en caso de una posible erupción Que Dios no pase eso, pero igual tenemos que estar al contacto Usted tiene ya su plan familiar Sí, ya tenemos algo, algo, pero tenemos que acompletar más Poner más a lo que ya nos están instruyendo ahorita En este momento nos instruyen Entonces nosotros debemos poner todo en práctica, todo en actividad Informó Luis Vargas ¡Gracias!